Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad voy a explicarte una técnica que utilizo para indexar rápidamente contenido en Google una vez que lo he escrito, que lo he publicado en mi sitio web. Esto sirve para no esperar a que Google rastree tu contenido, sino que tú le indiques que ya lo tienes listo para que pase mucho más rápido el robot y lo verifique y este contenido sea indexado rápidamente en Google. En muchas oportunidades he logrado incluso que un contenido que acabo de escribir a los 3-4 días ya se encuentre indexado. Otras veces puede suceder más rápido, depende de muchos factores, especialmente de la competencia que haya para la palabra clave que estás trabajando o el tipo de contenido que estás trabajando. Pero normalmente en una semana ya ese contenido está indexado en Google y muy bien rankeado. Según también la posición que tenga tu sitio web a nivel general, pero básicamente esto te va a permitir que tu contenido Google lo tenga en cuenta mucho más rápido. Obviamente debes tener una herramienta instalada y configurada que se llama el Google Search Console, que antes era el Google Webmaster Tools. Te voy a mostrar cómo se hace esto. En este caso vamos a mirar un contenido que ya se encuentra indexado. Vamos acá al buscador en Google y escribimos lo siguiente, site, dos puntos y vamos a colocar la URL completa, incluyendo el HTTPS, dos puntos, slash, slash, el nombre de dominio completo y la entrada o la página que quieres indexar o que quieres verificar. En este caso es convertir perfil de Facebook en fanpage. En este caso sería la que yo quiero verificar, pero no vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con herramientas de marketing digital. Mira, aquí está, herramientas. Al darle Enter me aparece, que está indexada, me aparece este artículo o esta página que yo creé, la creé hace poco incluso. Hace prácticamente, tiene una semana de creación y ya está indexada en Google. ¿Por qué? Porque hice lo siguiente, vamos a ir a la herramienta de Google Search Console y vamos a mirar lo siguiente. Vamos a entrar a nuestra propiedad, la debes tener configurada, eso se configura muy fácil. Abres una cuenta, debes tener una cuenta en Gmail o una cuenta en Google Apps que esté relacionada con tu dominio o si no una cuenta en Gmail para que puedas trabajar tus nombres de dominio y ahí las vas verificando. Te vas a ir a, esta herramienta es muy interesante, hago un paréntesis porque te permite mirar la analítica de búsqueda, sitemaps, el estado actual de tu sitio web, los errores que haya disponibles en tu sitio web, si está bien los DNS, la conectividad del servidor, la información del archivo robots.txt, que es el que ingresa a tu sitio web para hacer el rastreo. Es el archivo que tiene tu sitio web para permitirle a Google que haga el rastreo. O desde donde puedes también decirle a Google que sitios no quieres que revise, o que páginas de tu sitio web no quieres que revise. Eso es un tema más avanzado, solamente me voy a concentrar en lo que te debo explicar. Vamos a la opción de rastreo, vamos a explorar como Google, y mira lo siguiente. En este caso, tengo dos URLs indexadas, ¿por qué? Porque solamente dos, sabiendo que mi sitio tiene muchas más entradas. Esto lo manejaba antes cuando tenía el dominio sin la S, sin el protocolo de seguridad. Entonces, en el otro dominio que era sin la S, aparecen el resto de URLs que he indexado con esta misma técnica. Vamos ahora, mira, acá dice herramientas de marketing digital. Esta es la que acabamos de verificar que ya está indexada, la que acabamos de verificar acá. Vamos a mirar otra que también dice el mismo procedimiento. Este procedimiento lo hice, herramientas de marketing digital. Mira que esto lo solicité el 16 de mayo de 2018 a las 8 y 14 de la mañana. 16 de mayo. Y estamos hablando de 15 días aproximadamente. Y ya está indexada. ¿Cómo hacer una página web con WordPress? La solicitud la hice, se ha solicitado la indexación el 24 de abril de 2018 a las 1 y 56 de la tarde. Ya también está indexada. Vamos a verificar cómo hacer una página web con WordPress. Pegamos esto. Lo seleccionamos. Control-C. Venimos acá al navegador. Al buscador. Pegamos acá cómo hacer una página web con WordPress. Damos Enter. Y efectivamente aparece ya indexado. Mira, cómo hacer una página web con WordPress. Guía paso a paso. Y acá está indexada. Mira, aparece. Vamos a verificar ahora una que no tengo indexada y que la quiero indexar con este mismo procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar acá. Esta es la última entrada. El último artículo que he publicado. Convertir perfil de Facebook en fanpage. Mira, tiene fecha de mayo 30 de 2018. El día de ayer. Vamos en este caso a seleccionar. Este artículo. Vamos a seleccionar en este caso. Estoy aquí. Control-C. Y venimos acá. Control-V. Convertir perfil de Facebook en fanpage. Enter. Y observa que no aparece indexado. No me aparece información de eso. No está indexado. Y ya la publiqué. La publiqué desde la noche anterior. Según la fecha que aparece. Aquí. Que es 30 de mayo de 2018. Ya está publicada. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a copiarlo. Control-C. Vamos a ir para esta herramienta. Para el Search Console. Vamos ahora a pegar esto aquí. Control-V. Después del dominio. Convertir perfil de Facebook en fanpage. Y vamos a darle clic. Obtener y procesar. En este botón. Acá nos aparece lo siguiente. Empieza a cargar. Con esto le estamos indicando a Google. Le estamos pidiendo el favor. Por decirlo de alguna forma. Que nos indexe ese contenido. Obviamente. Esto está sujeto a que Google lo apruebe. Pero normalmente siempre lo aprueba. Aparece ya a los pocos días. Ya el artículo indexado. Es una forma rápida de que el artículo aparezca bien en Google. Aparezca en el índice. Y ya el tema de ir subiendo la posición. Ya depende de otros factores SEO. Pero por lo menos que aparezca ya indexado. Ya el trabajo de SEO con esta técnica se facilita un poco más. Inmediatamente aparece la fecha en que estamos haciendo el trabajo. En este caso mira que aparece acá 31 de mayo de 2018. A las 12 y 57 del día. Según esto. No sé la hora de acá. Con qué formato de hora está trabajando. Debe ser la hora de los Estados Unidos. Porque en este caso tiene una diferencia de dos horas. Dos horas menos a donde estoy ubicado. Porque estoy en Colombia. Y en Colombia en este momento son las 2 y 58 de la tarde. Entonces tiene una diferencia de dos horas. No importa. Vamos a darle clic en solicitar indexación. Luego te dice enviarás la URL siguiente a Google para que la indexe. Esta es la URL que estamos enviando. Se volverá a ejecutar el rastreo unos minutos después de que hayas hecho clic en ir. En ese momento el contenido de la página es lo que Google indexará. Vamos a colocarle acá no soy un robot. Y le vamos a decir que solamente rastrear esta URL. La primera opción. Clic en ir. Y nos aparece que un mensaje se ha solicitado la indexación. Acá está la fecha 31 de mayo de 2018. Efectivamente pues esta fecha no se puede manipular. Así que es la fecha correcta. ¿Qué debemos hacer? Esperar. Obviamente pues todavía no ha sucedido nada. Porque si venimos aquí y hacemos nuevamente un refresh. Todavía no aparece. Vamos a esperar unos minutos, unas horas, unos días. Haré el video, apenas aparezca ya en el índice. Haré un video mostrando los resultados. Obviamente pues te voy a mostrar acá la fecha actual. Fecha de hoy, jueves 31 de mayo de 2018. Aquí está. Esta es la fecha. En este caso entonces ya tienes presente de que no hay ninguna manipulación de ningún contenido. Y es lo que vamos a verificar. Que esta URL que acabamos de solicitar quede indexada. Vamos a ver cuánto demoran para que aparezca rápidamente en Google. Bien, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Que la puedas implementar en tu negocio, en tu sitio web. Para que ayudes a que Google indexe mucho más rápido tu contenido. Y mejores el posicionamiento de tu sitio web. Nos vemos en un próximo video. Cualquier duda ya sabes que la puedes dejar en los comentarios. Si te ha gustado este video. Te invito a que te suscribas al canal. En la parte inferior del video. En la parte inferior derecha de la pantalla. Aparece una opción para que te suscribas. Una manito en forma de me gusta. Para que te suscribas. Si te parece interesante este contenido. Y puedas estar al tanto de los nuevos videos que vaya publicando. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.